¿Qué es lo mejor que tiene Newells? No, es igual que todo. Creo que los ingredientes son los mismos. La diferencia es que Newells está peleando el campeonato y Central está peleando para salir del mal momento. ¿Quién es más importante, Newells o Central? Yo como jugador de Newells digo que es Newells, pero tienen la misma paridad. Yo creo que los dos son importantes en la ciudad de Rosario. Gracias. 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 Gracias.